Hola a todos, soy Marti López y estoy en uno de los camerinos de la Fundación Gilberto Alzate, ¿no está un poquito? Bueno, estoy bastante entusiasmada, en unos momentos voy a subir al escenario y por primera vez voy a cantar mis canciones en público, va a ser una experiencia muy bonita para mí, esto no lo voy a olvidar jamás, siento que es el inicio de un gran sueño y bueno, quiero compartirlo con todos ustedes y bueno, ya no pego. Para todos los que no me conocen, bueno, mi nombre es Marti López, vengo de Lorinca, Córdoba, entonces quiero empezar con esta canción de Aide Milanet y bueno, se llama Tanto Amar. Y en la distancia, canto amarte para ganar, 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 canto amarte para ganar Todas las fotos son igual. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre voy a estar en el mundo sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre no estás en el mundo sola. Vuela para otro lugar, ya no me quiero dentro de mí, ya no estás. No me puedo, hoy desperté, se me ocurrió olvidarme de ti. Hoy desperté, se me ocurrió olvidarme de ti. Hoy desperté, se me ocurrió olvidarme de ti. Ahora me vuelvo pa' mi casa, le digo adiós por un tiempo. Tengo ganas de ser la muchacha en la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' el mundo, ese río va muy seco. Debajo de la tierra viaja un océano. De la llanura de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. No dejo de pensar qué tal sería que puedas regresar uno de estos días y puedas aliviar el dolor de no sentirte más. Y me puedas abrazar y me pidas que deje de llorar. Y si lo prefieres hablo más bajito, pero compro un regalito para mí. Un regalito para mí, un regalito para mí, para mí. Un regalito para mí, un regalito para mí. Muchas gracias, gracias por haber venido, por escuchar nuestras canciones. Este, bueno, espero que el próximo año escuchen hablar mucho de Marty López. Un regalito para mí.